Tío, la verdad es que estoy flipando. Antes eras Robby en Michelol. Es flipante, menuda transformación. Pareces un mazaz como Hércules. ¿Qué has hecho? Vamos, cuéntamelo. ¿Qué has hecho? Nada, poca cosa. Venga, ya. Vale, solo he hecho una cosa. Habla, quiero saberlo. Ejercicio seis horas al día, cada día durante estos 20 años. ¿Eso puede hacerlo cualquiera? Sí. 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 Bueno, yo he empezado a hacer hot yoga. ¿Qué? ¡En!